Devocional 8 de Mayo ¿Se puede enseñar el temor a Dios? Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos a Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 28 Israel fue destruido casi por completo y su gente fue dispersada por todo el imperio asirio para evitar reunificaciones y sublevaciones. Se les había advertido muchas veces, pero ignoraron a Dios. Dejaron de ser luz a las naciones e imitando las costumbres paganas hasta el punto de sacrificar a sus propios hijos. Ver, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 16 y 17 Agotaron la paciencia divina La paciencia y la misericordia divinas van mucho más lejos de tu comprensión. Dios insisterá en buscarte hasta que te arrepientas o te vuelvas inalcanzable a su llamado. Regresa antes de que tu terquedad te ponga fuera del alcance de su brazo poderoso. Extranjeros cautivos e idólatras fueron traídos a Israel cuando los nuevos pobladores llegaron a Israel. Su conducta pagana fue reprochada por Dios, quien envió leones para matarlos. El rey de Asiria reconoció la importancia de temer a Dios y realizó algunos ajustes. Fue enviado un sacerdote que conocía la ley de Dios para que enseñara al naciente pueblo acerca de Dios y cómo reverenciarlo. No esperes hasta experimentar las dolorosas consecuencias de la desobediencia antes de dedicar tu vida a seguir la voluntad divina. Los pobladores mezclaron la adoración a Dios con la de sus propios ídolos. Su obediencia se basaba en el miedo a la ira divina y no en el amor a Dios. Algunos toman a Dios como amuleto de buena suerte. Dios no debe amoldarse a tus costumbres y creencias infectadas de pecado, sino que tú y yo debemos amoldar nuestras creencias y actitudes y conductas y acciones a su divina palabra. Aún el castigo muestra la misericordia divina y el deseo de salvar. El Señor tenía un propósito sabio y misericordioso, lo que ya no podía lograr por medio de ellas. Las diez tribus de Israel sobre las cuales había caído los castigos divinos en la tierra de sus padres, procurarían hacerlo esparciéndolas entre los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todavía. Y en las aflicciones impuestas a Israel estaba preparado el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. Haz los ajustes necesarios para que tus creencias y acciones tengan la marca del modelo divino. Esto es nuestro devocional del 8 de mayo. Esperando que te ayude a ti como nos está ayudando a nosotros. Bonito y bendecido día para ti y gracias por hacer de Sistema de Cambio parte de tu crecimiento.